La verdad ya ya su familia ya está creciendo también porque eran dos ahora van a ser cuatro hay un acento muy feliz, ya que por segunda vez voy a ser papá entonces como dicen ustedes es una bendición de Dios y pues ansioso ya de conocer a mi a mi segundo bebé a mi segundo bebé o segunda bebé, lo que sea pues lo espero con todo el amor del mundo y espero pues como saben ustedes salir adelante con mi familia ya que ahora somos cuatro y de todo de la mano de Dios y esperemos que todo salga bien y gracias a todos los suscriptores que van a ver este video les mando un saludo y pues agradecido y feliz porque también cuando uno empieza a formar una familia es lindo pero también hay que que hablarle bastante de Dios cosas buenas cosas de Dios y que van ellos en un camino recto porque ahorita en esta vida hay mucha maldad mucho desorden entonces hay que educar a los niños desde pequeñitos una buena habitación para que ellos vean que sean ángeles en la vida y sean obedientes y más pues el respeto a Dios eso es lo que se quiere o no porque como hemos dicho siempre que sin Dios no hay más que desear que sigan funcionando en la vida y en esta vida si uno todo lo hace en nombre de Dios todo camina todo camina bien sanamente la revelación ustedes ya saben el humo que salga detrás de mi lo que ya un 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 El segundo es el segundo. Cuando va a ir a sus... Uno. El segundo. El segundo. El segundo. El segundo. ¿Cuánto? ¿Qué va a ser? No. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¡Ya! 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 ¡Va a ser marinero! ¡Ya! Yo sabía. ¡Ah! ¡Va a ser pichón! ¡Ah! ¡Quitaron la corona! Yo tenía un presentimiento que iba a ser nene y por eso me quedé sorprendido cuando encendió la primera y era azul. Dije, oh, bueno, pues, si es nena también, va, pero... O sea, yo siempre he querido a mi parejita. Ya tengo la nena y pues ahora viene... Viene el varoncito y pues estoy muy feliz y agradecido con ella. Y también a mi esposa. Agradecido con ella por sí. Por estar conmigo y darme a estos dos bebés tan hermosos. La nena que ya está aquí y el bebé que viene conmigo. Venga, mi amor. ¡Venga! 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 Voy a tener un hermanito, Dio. Un hermanito. ¡Venga! ¿Venga! ¿Eres hermanito? Sí. Porque nunca tenemos que ganar todo. ¡Venga! Mira que hay un perreo. ¡Venga! ¡Venga! Voy a tener un hermanito. Sí. Sí. A ver, ¿verdad? Sí. ¡Oh, qué malo! Entonces, vamos a... Vamos a pasar a darle una pequeña refacción a los invitados que estuvieron presentes en este momento tan... tan bonito para mí, para mi esposa, para la familia de los dos, como la familia de ella, como mi familia, ¿verdad? Entonces vamos a pasar a darles una pequeña refacción, espero les esté gustando el video, ¿verdad? Acompáñenos arriba. A pasar ya a la partida del pastel. A pasar ya al pastelito. Y amigos, como pueden ver, pues, la bendita agua ya nos está cayendo encima, ya nos dio algo de tiempo. Por eso estamos haciéndolo algo aquí a la carrera. Un pastelito, un pastelito y una tostada de pollo. Acá se está haciendo la preparación de las tostaditas con pollo. Un delicioso fresco de melón. ¿Melón es, mamá? Melón natural. Entonces aquí ya se está la refacción para los invitados. Prácticamente son solo familia, ¿verdad? Entre familia lo hicimos para que supieran lo del bebé. Bueno, vamos a ver. este video ya que el agüita nos está apurando pues les vuelvo a repetir estoy muy feliz por la noticia que me han dado hoy espero les haya gustado el video si les gustó pues suscríbanse y compártanlo y les mando un saludo y un abrazo a la distancia espero se encuentren bien y nos vemos hasta la próxima